Nos fue tragando la rutina, fue llenando de vacíos Fuimos ahogando la palabra y explotando en puros líos Te deseo suerte, amor, yo vivo y ya lo olvido Solo le pido a Dios darte alivio Arde, arde el cielo y el dolor, arde mi espíritu Arde el amor y la luz, arde el cielo amor